Porque hoy hubo un acuerdo tripartito entre maquiladores, obreros y también el gobierno. Sí, se ha logrado ponerse de acuerdo esas tres partes para un reajuste para el año 2024 de 8% de enero a mayo y de 10% de junio a diciembre. Esto es muy importante también porque la negociación del sector maquilas siempre en los últimos años ha estado diferenciada de lo que es la negociación del salario mínimo del resto de los obreros. Entonces, asumo yo que es una buena negociación la que han logrado porque es un acuerdo tripartito. La información la tiene en vivo nuestra compañera Alejandra Navarro. Gracias, buenas noches. Así es, hoy desde muy temprano se mantuvo una reunión entre el sector obrero, el sector empresarial y por supuesto los representantes de los maquiladores en la zona norte del país. Larga fue la espera, sin embargo ya se pudo definir cuál es el ajuste. No es un aumento, es un ajuste en el caso del sector maquila de enero. Al mes de mayo es de un 8% y de junio a diciembre un 10%. Esto lo ha expresado por el representante de la empresa privada y del sector de maquila, por supuesto, Daniel Facusté. Escuchamos. Este ajuste viene del mes de enero al mes de mayo, el aumento fue de 8%. Del mes de junio al mes de diciembre va a ser de 10%. Se había acordado por parte de las centrales obreras y de la industria en lo que es el aumento del salario que fue por 5 años, contemplaba también inflación de los últimos 6 meses, lo cual no rebasó el porcentaje de aumento que se estaba dando. Pero aún así entendemos la situación que tiene el país, la situación que tienen todos los trabajadores, también entendemos la situación que han tenido todas las empresas y se ha llegado a un acuerdo con las centrales obreras para poder hacer este ajuste. Por otra parte, los representantes del sector maquila están sumamente preocupados porque las fuentes de empleo se están perdiendo en este rubro y pues aseguran no estar del todo satisfechos.